Hola, bienvenidos, yo soy Maridy González y esto es El Rincón de Ángel. En el vídeo de hoy te traigo dos ideas para reciclar botes de cristal muy fáciles y muy bonitas, así que si quieres verlo no te pierdas este vídeo. Estos son los frascos que vamos a reciclar o los botes de cristal que son, como veis, muy fáciles de conseguir. Ya están limpios previamente y les he quitado la etiqueta. Con cinta de carrocero o cinta de pintor voy a cubrir la mitad de uno de ellos. Lo colocáis más o menos a la altura que os guste, yo lo voy a poner aproximadamente un poco más arriba de la mitad. Lo pegáis muy bien con las manos y os debe quedar algo así. Vamos a pintar la parte que no hemos cubierto con la cinta de pintor o cinta de carrocero. Vamos a aplicar dos capas para que se quede bien blanco. Pintaremos un bote y después el otro. Este segundo bote lo voy a pintar por completo, entero. Como muchas de vosotras ya sabréis, la pintura a la tiza se adhiere perfectamente al cristal, así que no necesitamos ningún tipo de imprimación previa. Podemos pintar directamente sobre el cristal sin necesidad de utilizar gesso ni ninguna otra imprimación. En el caso que quieras utilizar pintura acrílica, tendrás que aplicar primero una capa de imprimación o gesso. Aplicamos una primera capa de pintura, la dejamos secar muy bien y después aplicamos una segunda capa para que el bote quede muy muy blanco. Con la misma pintura pintaremos las tapas de los botes. Para este trabajo voy a utilizar una de mis servilletas favoritas, que es esta, aunque en tamaño pequeñito, pero este diseño me encanta. Esta servilleta, como siempre, ya sabéis que las compro en Dipinto Diblu y os dejaré el enlace a esa página y a todos los materiales que utilizo en este trabajo en la cajita de descripción del vídeo, debajo donde pone mostrar más. Con un pincel y un poquito de agua voy a humedecer el contorno de la flor y lo voy a romper para crear una especie de pelusilla que lo que hace es que el contorno del corte sea irregular y así se integre mucho mejor en el trabajo. También voy a quitar las dos capas blancas de detrás como siempre. Coloco la servilleta sobre el bote y con un pincel ancho y plano voy a aplicar el pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera con pinceladas largas. De esta forma se va a ir pegando la servilleta sobre el bote. Este pegamento, que es especial para servilletas, es más líquido y se adapta mucho mejor, mucho más suave de aplicar y así no tenemos ningún problema de que la servilleta se pueda romper. Un truco para que la servilleta no se rompa y no se arrugue es las pinceladas que sean muy suaves, no apretéis con el pincel. Y pinceladas largas cargadas de pegamento desde el centro hacia afuera. De esta forma vamos a ir decorando los botes. Voy a poner dos dibujos en cada bote, dos ramos de flores en cada bote, por delante y por detrás. Sujetáis con la mano la servilleta y vais aplicando el pegamento. Es muy fácil, simplemente es cuestión de práctica. El pincel siempre cargado de pegamento, no utilicéis el pincel muy seco porque de esta forma podéis romper la servilleta. Cada dos o tres pinceladas volvéis a cargar con pegamento y pinceladas muy suaves. Vamos a decorar el bote que hemos pintado por completo y ahora vamos con el bote que hemos pintado a la mitad. Y aquí tenemos el bote que hemos pintado a la mitad. Colocamos la servilleta en la mitad del bote que no tiene la cinta de carrocero o cinta de pintor. Y hacemos lo mismo, pegamos la servilleta de la misma forma que hicimos anteriormente. La cinta de carrocero la puedes retirar antes del decoupage o después, como más cómodo sea para ti. Eso sí, tienes que tener en cuenta de no colocar el decoupage por encima ya que después al retirarla se va a estropear. Así que la voy a retirar ahora y después continuaré colocando el decoupage. Con la cinta ya quitada, si es más cómodo para vosotros continuamos pegando la servilleta en el bote. Pero realmente da igual, como sea más cómodo lo hacéis. Simplemente respetando la línea que va a la pintura y no poniendo decoupage sobre la cinta de carrocero. Ahora voy a decorar el bote con la herramienta de pintar puntos. Voy a pintar unos puntitos en este bote. Voy a decorarlo. Primero voy a pintar unos puntitos en la raya para que me haga de adorno. Con la misma pintura voy a hacer como una especie de perlitas con la pintura plateada. Si no tienes esta herramienta de pintar puntos puedes hacerlo con la parte de atrás de un pincel. También con los mismos puntitos voy a decorar la servilleta. También voy a hacer lo mismo con el bote que hemos pintado por completo de blanco. Voy a pintar unos puntitos en color plata alrededor de todo el bote. Ya se ha secado la pintura plateada. Como veis han quedado súper bonitos, súper finos. Y ahora como toque final vamos a aplicar una capa de barniz high gloss. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dime qué te ha parecido, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. También me gustaría que me etiquetaras en Instagram si haces este trabajo. Abajo en la cajita de información tienes el enlace a mis redes sociales, a Instagram, también tienes la lista de materiales y los enlaces a donde yo lo he comprado. Y ya nada más, un besito para todos y para todas. Espero que os cuidéis mucho, no salgáis de casa y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!